Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roboros Pedales, todas las buenas vibras para cada brotea Bueno, en este video primero que todo arrancando con la señal de costumbre de XT Labs Tenemos lo que es la preselección de la categoría abierta únicamente en este video Posiblemente, vamos a arrancar con esto amigos, hable sobre esta situación de Michael Dabur ¿Qué pasó? Amigos, no está muy claro, supuestamente esa persona que está ahí abajo es complicado Si ustedes van a mi cuenta en Instagram lo van a poder ver, aquí ustedes observan donde está la manito al cursor O los pies, lo que es los pies supuestamente es lo que se dice de Michael Dabur Algo como, pudiésemos decir, es una especie de sábana, pero no creo que sea sábana Parece algo como de aluminio, como un material plateado que lo está cubriendo su cuerpo Porque aparentemente se dice por allí, amigos, que fueron cinco personas que le estuvieron cayendo a Gord Sí, yo lo único que puedo decir que Michael Dabur es una buena persona, amigos Pero en esto del culturismo hay que tener mucho cuidado cuando uno habla Y yo se lo vengo diciendo a muchos youtubers, o no se lo vengo diciendo a muchos youtubers Lo vengo diciendo en muchos de mis videos, traten de ser respetuosos o no se dirigen a alguien, amigo, no importa Qué idioma sea, les explico lo siguiente Más que todo para las personas que se están tomando esto, en serio de hablar de culturismo Ustedes no saben hasta dónde pueda llegar la carrera de ustedes, hablando de culturismo Si ustedes se ponen a pelearse con todo el mundo al frente de esta cámara El día que les toque comenzar a enfrentar en eventos a las personas que ustedes han criticado Positiva, negativamente, injustamente o injustamente, amigos Hay muchas maneras de poder hablar de una persona sin estar dando y dando y dando y dando Hasta donde se dice, él estaba quejándose de todo De las luces, de los jueces, del evento, de la tarima Y estaba ahí mismo, amigos Entonces sus historias Habló sobre eso, bueno De la nada aparecieron en Inglaterra, que es donde él está Es donde él está radicado, amigos Él es sirio, pero vive en Inglaterra Cinco personas y le cayeron allí a lo que es a golpes Tienen que tener mucho cuidado Vamos entonces a arrancar con el top 3 Vamos a hablar solo del top 3 De lo que es la preselección De lo que nosotros podemos llamar el Arnold Classic Brasil Aquí tienen a Rafael Branda, uno de los favoritos Amigos, no se ve bien Yo con una imagen un poquito oscura Ya les explico qué es lo que sucede Igualmente, si ustedes ven lo que es el live stream Por cierto, en YouTube ustedes ponen Arnold Classic Brasil live stream Y les va a aparecer lo que es la página oficial Donde están poniendo el evento de manera gratuita Aparentemente, es lo que yo estuve escuchando Que se ve algo blando Nuestro amigo Brandao No está completamente seco Por ahí en la página Juicy vs Bodybuilder Hizo una comparación Donde está Vamos a ir Antes de pasar a lo que es Otros competidores Donde está la página Juicy vs Bodybuilder Él hizo una comparación Y se dice sobre Cuál fue la mejor versión La de el Arnold Classic Creo que Reino Unido Amigos, si no me equivoco O la del Arnold Classic Brasil Porque dicen que hay bastantes críticas Donde la gente Aquí está Arnold Classic Ohio Yo dije Reino Unido, ¿cierto? Bueno, ya ni me recuerdo Que fue lo que dije Lo cierto es que Aquí tienen las dos versiones Se dice que aparentemente La versión de Ohio Es lo que estamos viendo Aquí en esta fotografía Se ve un poquito mejor Que la de Brasil Pero amigos Hay muchas cosas aquí Que pueden Influir Ustedes posiblemente Presten atención A lo que les voy a decir Posiblemente Están viendo aquí Y digan Oye, pero la pintura Del lado izquierdo Se le ve mejor Que la del lado derecho Amigos Yo no les voy a asegurar Que es así Pero pudiese ser La misma pintura Ahora usted me va a preguntar Pero bueno Pero cómo puede ser La misma pintura Si se ve diferente ¿Ustedes saben Lo que hace la diferencia? Las luces No hay un estándar Para los eventos Con las luces Y eso es lo que sucede ¿Por qué lo sé? En un momento Estaba hablando Con un preparador físico Que había llevado A una competidora A participar En un evento Profesional Figure Y yo le dije Oye, pero Hubiese usado La misma pintura Después del resultado La mandaron Un poquito más atrás Él dijo Robert Esa es la misma pintura Lo que pasa es que Se ve diferente Por las luces Sencillamente Por eso Ahora No necesariamente Esa tenga que ser La única razón No Siempre un culturista Va a traer Una mejor versión Que la anterior A veces puede ser La misma O a veces puede ser Un poquito Inferior No se ve mal Brandado Brandado Ha mejorado Muchísimo Amigo Para uno A caerle encima Por esta situación Aquí tenemos A nada más Y nada menos Bueno Su debut Como profesional De Good Vito Yo le voy a decir Lo siguiente Pero si Good Vito Es posible que No gane No creo que No sé Amigo No creo que gane Porque nunca estuvo En el medio Puede quedar En el segundo O tercero Lo cierto Que está en el top 3 Su debut Como profesional Bastante denso Posiblemente Bueno Esa es una cuestión De Quien tiene al lado Para poder ganar O no Lo cierto Que si este chico Sigue intentando Participando En otros eventos Pudiese Estar Clasificando Para el Ministerio Olimpia Este año Este chico Mide aproximadamente Como un metro 73 74 No es muy alto No creo que llegue A un metro 75 Domingo 74 Debe ser más Valdito Que eso Pero bastante Dense Ustedes pueden ver Lo enorme Que este chico es Siempre ha sido enorme Pero ha llegado Un momento Que su físico Ha mejorado bastante En lo que es La presentación De El condicionamiento Este chico No es ni cerca De O no era Perdón Ni cerca De lo que ustedes Estaban observando aquí Tremendo Todo lo que ha mejorado En tan poco tiempo A pesar de que sea Su debut Como profesional A muchas personas Se le puede Pasar por alto Que su debut Como profesional Eh Viene de lo que es La Bueno Que es una Operación Ambulatoria Amigos Lo que era La La etnia En el ombligo No se paró Por mucho tiempo Por esa razón Porque ustedes Vieron que eso sucedió En estos meses Y ahí está el chico Participando Y se ve Extraordinario Puede ser Que Las luces No nos permiten Ver como Debe ser El físico Pero se ve Bastante oscuro Esa pintura Que le están poniendo A nuestro amigo A Good Vito Yo no sé Si es que Le gusta ese tipo De pintura O a su preparador Físico Lo cierto Que me da la impresión Ahora es que Vengo a recordar Que no es primera vez Que se ve tan oscuro Así como ustedes Lo están viendo A pesar de que se ve Oscuro Porque las luces No ayudan nada Amigos Vamos a ver Entonces Que es lo que Pasa con Good Vito Por cierto Si vamos otra vez Para la página With Body Builder Creo Si no me equivoco También tiene una comparación Por aquí De Good Vito Aquí está Esta es una Publicación Donde dice Que el chico Ha recibido Algo de crítica Porque Sus fotos Detrás de bastidor Que es el lado izquierdo O se ve como En el lado derecho Amigo Evidentemente En el lado derecho Está en una posición Las luces Que le favorece Muchísimo No está haciendo Ninguna apuesta a punto En el lado izquierdo Evidentemente La apuesta a punto Pudo haber influido En que el cuerpo No se vea Lo suficientemente Compensado Pero amigos Honestamente Yo no veo Mucha diferencia Pero ustedes saben Como a la gente Le gusta hablar de algo Hay que hablar de algo Para poder mantener Vivo Lo que es el debate Vamos entonces Para terminar Este video Hablando de lo que Es la preselección De la categoría Abierta La Real Clásico Vamos a terminar Entonces con Tonio Burton Es lo que yo les estaba Diciendo a ustedes Amigos Lamentablemente No se ve bien Yo voy a tratar De todas maneras De bajar Estos tres videos Que ustedes están viendo Para que se pueda ver Un poquito mejor De lo que se ve aquí Porque si yo monto esto Directamente grabado A la pantalla De la cuenta Posiblemente No se vea Como debería En el caso De nuestro amigo Tonio Burton Amigos El condicionamiento De Tonio Siempre ha sido espectacular Lo que sucede Con Tonio Es el tamaño Que no es el suficiente Como para estar peleando En primer lugar En un Mr. Olimpia Sin embargo Este chico Viene a hacer Si no me equivoco Amigos Top 8 En el Mr. Olimpia No estoy muy seguro Con ello Pero Si De algo estoy seguro Que estuvo En el top 10 Brandao Estuvo ya En el top 10 Pero hace dos años Aproximadamente No es El mismo Brandao De hoy día Este Brandao Ha crecido mucho más Pero No se amigos No creo Que este chico Pueda ganarle A Brandao Ni tampoco Good Vito Y les explico Por qué Si nosotros No vamos Para el top 3 Aquí está Es una de las Características Que siempre Los jueces Hacen Y es la siguiente Amigos Ellos no En ningún momento Colocan A ninguno De los otros Dos competidores Que están En la parte de afuera Que podría ser Segundo y tercer lugar En el medio Si Brandao Se queda en el medio Eso significa Que bueno Los jueces Le están dando La prioridad Para ganar Al menos Que ustedes Vean Que haya Un cambio Que en otras Ocasiones Ha pasado Amigos Ustedes Ven a alguien En el medio De repente Lo cambian Pero ya no Vuelve a ver Esa persona En el medio Quiere decir Que bueno La persona Que cambiaron Esa es la Que va a ganar Aquí debería estar Quedando De esa manera Pero no está Claro Quien pudiese Quedar De segundo Evidentemente Por la calidad Muscular Tonio Hurton Y si los jueces Quieren buscar Tamaño Bueno Tienen allí A nuestro amigo Good Vito De todo modo Bueno Vamos a ver Que es lo que pasa En la final Lo cierto Que Brasil Es una locura Si ustedes Van para mi cuenta Instagram Van a poder Escuchar El público Más que todo Cuando salió Brandao Los presentadores Parecen que hubiesen Tomado Algún tipo Dianfetamina Amigos Porque es impresionante Como gritan Y como piden Cada pose Por decir un ejemplo Vamos chicos Toma mis A la frata Que el mismo La misma gente De mi cuenta En Instagram Dice oye Pero porque gritan De esa manera Bueno amigos Usted sabe que esto De las redes sociales Ahora se mueve así Lo cierto Que bueno Una cosa bien extraña Porque nunca Lo había visto En el culturismo Un presentador Pidiendo las poses De esa manera Gritando Y diciéndole al público Aplauda Griten Etcétera Etcétera Bueno amigos Esto es todo Por este video Cuando venga A la categoría Clásica Les traeré También lo que Es La preselección De El Arnold Classic Brasil Se despide Como siempre Roba los pedales Con la señal De costumbre De XT Labs La señal de costumbre Paz Y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego De XT Labs De XT Labs